Y el galán de su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del Libertador De las tierras del Plata Mendoza, de Santiago a la Lima Gentil Fue sembrando en la ruta Laureles, a su paso triunfó al San Martín San Martín es señor de la guerra, hoy secreto del signo de Dios Grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande en la puesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad A tu sombra la patria se agranda, en virtud, en trabajo y en paz San Martín, San Martín, San Martín, San Martín Que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur Aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz San Martín, San Martín, San Martín San Martín